I was sleeping, you never seen the dark This is a review of the new program that we are using for the clan, our clan Go Team It is called Gamebox, the first part of this video will be on the Krusty channel It shows you how to enter, how to download the program Well, let's go, I made a list of what I have to explain in this video So let's go, let's go, let's go For example, what they are going to do is When they enter a person of the range that GT That is an ayudant or, for example, a verificator They are going to ask some questions And after finishing the question The people that the member will be here and they are going to pick up a lot of people Let's go, let's go, let's go Wait, let's go There we go After the end we are going to verify If he has microphone They are going to click to fit And here they are going to click on the microphone ok después acá por ejemplo yo tengo estos rangos de acá uno me cliquea y pones el mouse encima y se ve ejemplo a seguir por ejemplo sería porque eso se juzga según la antigüedad que vos tengas en el clan y según de tu comportamiento o sea si vos en ningún momento tuviste ninguna sanción ni nada ahí te vamos a poner ejemplo a seguir o buen trabajo y tal el segundo es más o menos lo mismo es la actitud de la persona aparte de las sanciones o sea vos puedes tener una sanción pero puedes tener una actitud excelente eso igual por ahora está en una fase beta el clan y estamos nada más experimentando un poquito lo de verificación de micrófono lo mismo que si tenés un buen micro te van a poner buen micrófono y tal después está el rango youtuber que todavía no lo organizamos bien de que de qué rango a qué rango le vamos a dar rango youtuber a la gente pero por ahora está va a ser en un rango alto o sea nadie tiene ese rango excepto los creadores la gente antigua del clan y después está el nivel de jugar de cómo se juega gario que es esto está soy youtuber si tienes con el micrófono te vas a ver te van a poner un eco que tiene seco si te ponen una sanción está el simbolito de este una sanción más y te banea buen camino es esto de la actitud excelente es el que tengo yo ejemplo a seguir es el otro el de si no tenés ninguna sanción y tal y acá está nivel gt vamos a poner solo tres niveles porque sea más bajo que eso es ya como jugar como el culo yo tengo el nivel 3 porque no tengo mucha práctica últimamente y tal después está el nivel 2 nivel 1 que es lo mismo entre entre más bajo sea el nivel o sea entre si el 1 es el mejor y el 3 es el peor no tienes mucho misterio después si sos hincha pelota te vamos a poner esto para que la gente sepas es un hincha pelota si tienes un mal micrófono te vamos a poner esto micro verificado revisión significa que no estamos seguros si sos un sapo o sea si sos una persona de otro clan que lo único que quiere venir a hacer es spam y tal te vamos a poner esto para qué para que te revisen bien y una vez que esté bien verificado que no sos un sapo y que después de un tiempito ya te ganaste nuestra confianza lo vamos a sacar igual esto nada más se le da a determinadas personas como el master este que se ve que alguien lo revisó rompe orejas rompe orejas es una persona que habla mucho un tipo que si por ejemplo yo quiero grabar un vídeo tranquilo y de repente aparece un rompe oreja le digo no voy a esta sala no entre y lo saco a la mierda ruido de fondo es lo mismo si tenés ruido de fondo te vamos a poner este simbolito rey rata es una cosa que se creó croste el sub de croste también veterano es y sos veterano pero todavía no confiamos para darte el rango de veterano bueno ahora les voy a explicar las configuraciones esto es muy importante si ustedes tienen ruido de fondo le dicen configurar el micro y tal uno lo que tiene que hacer es por ejemplo esto yo a mí se me escucha mucho las teclas imagínate no entonces vos te pones así a teclear y hasta donde te llega el ruido de las teclas vos te pones esto lo ven si yo por ejemplo lo pongo ahí a mí no me escuchan porque el micrófono no se escucha en ningún momento no se activa en ningún momento yo lo tengo que poner por acá porque mucho ruido de fondo no tengo si tienen si ustedes tienen ruido de fondo lo ponen un poquito más a la derecha depende de a dónde les llegue la barra roja cuando ustedes estén en silencio ok yo me quedé en silencio la barra roja se queda al principio o sea que lo puedo poner más bajo si quiero todavía tiki te avisa que lo activaste si no está esta opción que es push total y vos acá le pones la tecla que quieras yo por ejemplo le pongo control le pongo aplicar y el micrófono nada más se activa cuando yo aprieto el control ok o la tecla que ustedes quieran yo en este caso me pongo esto que es mucho más cómodo si lo saben configurar bien va de puta madre acá esto no toquen nada lo recomiendo que no toquen nada si como mucho le pueden poner acá por a donde ustedes quieren escuchar si yo por ejemplo tengo la televisión tengo otros auriculares y tengo los auriculares que estoy usando ahora que va así default de windows es lo que estás usando vos vos te vas acá tenés acá el default yo por ejemplo si quiero escuchar por los parlantes de la tele tengo esto y si quiero escuchar por los auriculares tengo esto o sea que mientras vos lo tengas bien configurado acá acá va a estar siempre bien configurado ok acá applications acá esto es un tema aparte que si lo quieren investigar ustedes va de puta madre yo les recomiendo que dejen todo así y en algún momento yo si descubro que tienen algo así de misterio esto yo lo explico pero no tiene sentido estos son por ejemplo yo quiero agregar varios de esto me pongo así y pongo para que se suba el volumen y le pongo este esta clave para que se suba el volumen y acá seleccionó por ejemplo para que se suba el volumen le pongo el 8 no da igual y ustedes ahí te pueden poner lo que quieran le ponen el 8 para subir acá le quiero bajar el volumen le pongo acá el 5 para bajar el volumen y da igual yo esto lo borro porque no no lo usó ni me hace falta ni nada ok ahí es nada más para eso le pueden agregar si se suele volumen si se baja de fans esto no tengo ni puta idea esto si te querés mutear y esto post total que básicamente se puede configurar acá y se puede configurar del otro lado ok notificaciones acá lo que pueden configurar es si por ejemplo el chat si uno escribe acá en el chat si uno escribe o te escriben a vos uno puede configurar eso acá si le quiere quiere que suene o no por ejemplo cuando te envían un mensaje por privado te ayudo con los nuevos no no gracias acá te suena si te escriben un privado y tal acá ustedes es nada más leer acá traducirlo y toquetear lo que quieran nada más les digo que las notificaciones cuando entra alguien a su clave a su clave a su a su sala y tal network esto no la verdad que no tengo ni puta idea sumit anónimo su static no tengo ni puta idea de esto revisen ustedes y esto es un programita que viene de puta madre para muchas cosas que se puede capturar vídeo y tal pero que esto tiene para un tutorial entero y más tiene para dos tutoriales así que después seguramente yo les voy a subir un tutorial y o lo subirá frano como él desee aunque ya calla después en las límites los límites de las salas bueno esto es algo muy sencillo no tiene mucho misterio el límite de la sala por ejemplo si ustedes van a ver en una sala que es dúo dúo significa que pueden estar dos o sea si hay dos ya en la sala por ejemplo este chico está mal no entren a la sala de dúo ahí se salió no entren a la sala de dúo si ya hay dos personas ubíquense un poquito tempora espacialmente y lean el nombre de la sala si es de cuatro son cuatro si es de dos si es dúo son dos no tiene mucho misterio si los vemos así en una sala que ustedes no deben estar le vamos a poner una sanción así que tengan cuidadito después los permisos no voy a mostrar los rangos estos son los rangos que tenemos cada uno de estos rangos es mayor al rango de atrás de abajo de veterans para arriba pueden banear así que fíjense de no meterse con los veteranos que les van a pegar un pedazo de baneo después están los moderadores jefe de moderadores moderadores tester gt fighter ayudante gt verificador y new member ustedes cuando entren al clan van a entrar como new member o sea no pueden hacer absolutamente nada después el verificador los verifica el gt es lo que van a hacer después de ser verificado ayudante es el que de ayudante para arriba se puede dar miembro bueno en realidad gt fighter no cada uno tiene sus permisos y esto por ahora es una beta es un es una beta de lo que se puede hacer en este en esta plataforma que se pueden crear todos los rangos que uno quiera si yo quiero agregar un rango nada más hago así pongo ratas y yo está rango lo puedo subir o bajar darle los permisos que yo quiera ok este lo voy a eliminar porque no sirve de nada así que nada esto ya está claro es un es una base piramidal siempre el que está arriba puede hacer más de lo que estaba el que está abajo y listo qué más así por ejemplo yo tengo la lista acá pues soy un poco retrasado según quiénes no no queremos que no queremos verlos por acá por ejemplo si viene no sé el burger king acá no lo queremos ya sabe que acá no es bienvenido si viene no sé tal no sé una persona que se haya ido se haya creado otro clan que sea un sapo por acá no lo queremos ver y nada más decirles que la primera parte de este vídeo de cómo entrar está en en el canal de croste no 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 la quiero cerrar por si las dudas en la primera parte de este vídeo cómo entrar acá está en el canal de croste y nada hasta luego